Quiero agradecer de manera muy especial a todos aquellos que han hecho parte de estos 14 años de pasión por el deporte que hacen parte de esta historia de más que un programa, la marca deportiva de los barranqueños que se abre camino a nivel nacional e internacional. Hoy celebramos nuestros primeros 14 años a todos los que lo hicieron posible mil y mil gracias al Centro Comercial San Silvestre, a Moca Express que nos ha recibido de manera espectacular en su café aquí en la carrera 24 con calle 48, a Alianza Petrolera, a la Junta Directiva del Equipo Brinegro que nos entregó premios para todos nuestros seguidores y oyentes, a la Galería Deportiva La Meca, al Hotel Olga Lucía, a Caúm Decoraciones que nos dejó muy bonito este sitio la verdad, a la Gran Perfumería, a Crea Publicidad y a Store Celulares a todos ustedes, también a la Panaría Parvipan, a todos mil y mil gracias. Un día inolvidable, este 3 de marzo del año 2020, celebrando los 14 años de Pasión por el Deporte a todo el grupo deportivo, Mónica, Santiago, Néstor Palacios, a Pocho Molina y de parte de este servidor Ariel Quiseno Mendoza, gracias, gracias y mil gracias por tanto cariño, tanto aprecio, tanto respeto, vamos por más. El próximo año cumpliremos 15 y tendremos, desde ya preparamos una gran celebración. ¡Que viva Pasión por el Deporte! 14 años de pura información deportiva. Estás escuchando Pasión por el Deporte.